Hola amigos, soy Ivan y estamos en la novena y penúltima edición de Cántame la Historia el programa donde tocamos todos esos temas con los que te quedaste dormido en clase Amigos, estamos ya prontos a terminar estamos acabando lo que es la Revolución Francesa y bueno, vamos con un periodo de estabilidad después de todo lo que significó el reino del terror vamos con el directorio el directorio fue un régimen político que sucedió después del reino del terror entre 1795 y 1799 esta fase se caracterizó por ser un periodo de estabilidad a comparación de lo que fue el reino del terror recuerden que hubieron alrededor de entre 50 y 60 mil muertes entonces sí fue un periodo bastante pacífico para lo que fue la Revolución Francesa el directorio se estableció después de la reacción termidoriana que llevó a la caída de Robespierre y el fin del gobierno radical consistía en un cuerpo ejecutivo de 5 directores quienes orientaban el poder ejecutivo sin embargo, el directorio enfrentó desafíos internos y externos internamente lidió con la oposición política y social incluidos intentos de golpes de Estado y conflictos entre facciones externamente enfrentó amenazas militares especialmente de países monárquicos que deseaban sofocar la propagación de las ideas revolucionarias recordemos que el Luis XVI fue el primer monarca que fue ejecutado por sus súbditos entonces estaban aterrorizados las demás monarquías el directorio implementó políticas económicas y sociales moderadas pero la corrupción y la ineficiencia socavaron su estabilidad finalmente en 1799 Napoleón Bonaparte dio un golpe de Estado poniendo fin al directorio pero eso será para el siguiente capítulo y bueno amigos, esto fue el directorio es un tema no tan emocionante como lo que veníamos tocando ya sea la ejecución de Luis XVI, de María Antonieta o el Reynado del Terror pero es un periodo importante porque esto va a dar paso al golpe de Estado de Napoleón que veremos en el siguiente capítulo así que amigos, llegó el momento de cantar en el directorio trastormenta sin calma, cinco directores buscan la calma después del terror en la revolución renace el sueño en una nueva dirección bajo el directorio entre sombras de ayer la revolución busca su renacer en intrigas y sueños de igualdad el directorio emerge un nuevo compás en el consulado de la nación se afirma pero la corrupción amenaza la reforma fantasmas del pasado persisten sin cesar en este capítulo que está por cambiar Napoleón asoma ambiciones en ascenso el directorio del consulado un nuevo comienzo orden y ambición entre lanzan en danza la revolución persiste en constante mudanza bajo el directorio entre sombras de ayer la revolución busca su renacer intrigas y sueños de igualdad el directorio emerge en un nuevo compás y amigos esto sería todo por esta edición les recuerdo que estamos por terminar la primera temporada de Cántame de Historia y nos veremos la próxima semana en el final de temporada adiós